Aquí vuelve contigo, bandita renacer Carichinha, bachi firme du Fred Santa Rosa, Misiones, Paraguay Y ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor Estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida He pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Solo será necesario darme por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que te ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos de dónde y cuándo AJ Axel Machuca Para recordar por siempre y para siempre A doscientos por hora Bandita Renacer de Santaní Carrichinga Bachi firme Dufret Santa Rosa Misiones Paraguay Paraguay Y sentí cada momento así lejos de casa que estoy Como estará el fin del mundo Más de un segundo junto a ti yo voy Un teléfono en mi pecho y con muchas ganas yo voy junto a ti Soy un hombre decidido Y no lo dejo así Coloco la caja en pinta y solo de sembrago cuando llego a ti Sal del frente Ahí va un enamorado a doscientos por hora Sal del frente Una canción en la radio me recuerda a ti ahora Una canción en la radio me recuerda a ti ahora A ella Hablando de velocidad Camino si no está Quiero ser soledad Voy cruzando la radio al cine y acelero a fondo todo lo que da Voy cruzando las globadas Solo por la madrugada Voy pensando en mi amada Quiero estar con ella y llenarla de besos Sal del frente Sal del frente Ahí va un enamorado a doscientos por hora Sal del frente Una canción en la radio me recuerda a ti ahora Sal del frente Sal del frente Una canción en la radio me recuerda a ti ahora Yo no sé por qué mi corazón Es un vagabundo Y cuál es la razón De querer amar A todas las mujeres del mundo Yo ya hice de todo Para ser sincero Más que es tan grande lo que quiero Yo no soy culpable de que mi corazón Es así tan errado Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Un cariño renacer Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón sin amor Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Un cariño renacer B.J. Axel Machuca Caridinha bate firme do Fred Yo ya hice de todo Para ser sincero Más que es tan grande lo que quiero Como soy culpable de que mi corazón Sea así tan errado Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Corazón vagabundo Corazón sin amor Corazón sin amor Corazón sin amor Corazón sin amor